HELLBOY igual voy a tratar de hacerlo más que nada en el principio y tratar de como de juzgar a la película bajo sus propios términos porque yo sé que considerando que todas estas películas son basadas en una misma fuente no es necesariamente la mejor idea estar comparándolas todo el tiempo entonces sacando eso en un principio si debo decir que esta nueva película de HELLBOY es bastante inferior a las películas de Guillermo del Toro honestamente no entiendo por qué despediría a Guillermo del Toro especialmente ahora que es un director ganado del Oscar a mí la forma de agua me encantó y siempre he disfrutado mucho de sus películas y hoy vende incluyendo las primeras dos películas de HELLBOY así que no entiendo por qué no le dejaron hacer una tercera película con Ron Perlman porque honestamente si lo que les preocupaba era la taquilla a esta nueva adaptación le está yendo pésimo la taquilla así que le salió el tiro por la culata y en realidad sí, en general es un producto muy mal hecho creo yo o sea no es necesariamente solamente la culpa de Neil Marshall del director porque se nota que es una película que fue manipulada durante la postproducción por los productores y por el estudio un típico caso del estudio que se mete en el proceso creativo de una película y por ende el resultado es súper caótico e incoherente pero incluso si no tenemos eso en cuenta e incluso si no tenemos en cuenta las comparaciones con las películas de Guillermo del Toro creo que igual se trata de una película muy decepcionante HELLBOY comienza con un prólogo hace muchos años en donde vemos a la reina de la sangre interpretada por Mila Jovovich quien es básicamente la villana principal de esta película siendo ejecutada por el rey Arturo sí, es el rey Arturo y su espada Excalibur le corta la cabeza, la despedaza en muchas partes y básicamente para evitar que pueda volver a surgir y tratar de conquistar el mundo o traer el infierno a la tierra o cosas así reparten todos los pedazos de su cuerpo en diferentes lugares no sé si en el mundo pero al menos en el Reino Unido es un prólogo bastante apresurado editado de manera bien rara y creo que es como una señal de cómo será el resto de la película más adelante de ahí regresamos al presente en donde obviamente tenemos un personaje que es básicamente un chancho gigante parlanchín que se quiere vengar de Hellboy y por ende se dedica a buscar todas las piezas de la reina de la sangre la vuelve a juntar y le permite resurgir o revivir para que pueda traer nuevamente el infierno a la tierra vengarse de Hellboy y un montón de esas cosas es una típica villana megalomaníaca pero creo que está muy bien interpretado por Miguel Jovovich tanto así que me encantaría verla interpretar más antagonistas en otras películas porque usualmente ella siempre es la heroína o personajes un poco más, digamos, típicamente heroicos usualmente no interpreta a la villana como se deben imaginar Hellboy, interpretado por David Harbour muy bien conocido por interpretar al sheriff en la serie Stranger Things de Netflix que es básicamente el agente más condecorado la agente más famoso de la agencia paranormal del FBI se tiene que dedicar ahora a evitar básicamente que la reina de la sangre pueda conquistar el mundo y traer al infierno para eso se une con una chica psíquica interpretada por Sasha Lane y por un agente del FBI interpretado por Daniel Dae Kim quien no cree mucho en él y de hecho creo que al principio no se ve muy bien a pesar de que tiene un secreto como siempre Hellboy va a ser supervisado por su padre esta vez interpretado por Ian McShane quien mantiene una relación un poco más como que antagónica con él no sé si me gustó mucho la manera en que se relacionaban creo que me gustó más la manera en que se relacionaban Hellboy y su padre en las películas Guillermo del Toro era un poquito más cálido ¿no? lo sentí más paternal acá es como que es más agresivo lo cual no necesariamente es bueno especialmente teniendo en cuenta el clímax de la película sé por algunos artículos que he leído que Neil Marshall no tuvo como que no supervisó el corte final de la película lo votaron en el proceso de postproducción y se nota porque se nota que es una película que se ha editado sin la supervisión de su director sin estar en la supervisión de quien claramente tenía la visión general de la película y por ende es increíblemente incoherente y confusa las escenas de acción están cortadas de manera hiperactiva los planos no duran nada las transiciones entre escenas son horribles hay escenas importantes para la trama que pasan súper rápido hay escenas que no son importantes para la trama o para la caracterización de los personajes que pasan súper lento entonces la película maneja un ritmo bien raro en donde tú dices no entiendo cómo es que me estoy aburriendo en una película donde estoy viendo un demonio rojo no puedo matar como que gente de la manera más salienta posible para evitar que se venga el apocalipsis o sea no tiene ningún sentido hay una transición casi al final de la película que es tan abrupta tan mal hecha que yo dije oye o sea edición tan mala no he visto ni siquiera en no sé en cortos universitarios o sea no entiendo qué ha pasado parece que se hubieran quedado sin tiempo o presupuesto y simplemente editaron la película de la manera más rápida posible para llegar a la fecha de estreno es horrible y fuera de eso también hay aspectos técnicos que no funcionan como los efectos especiales que en general son bastante terribles los efectos digitales son honestamente parecen más antiguos que los efectos de las primeras películas de Hedwig del Toro la sangre parece envermelada por alguna razón tiene una consistencia súper rara obviamente se supone que querían hacer una película más madura para medias y 18 entonces hay harta sangre y tripas pero todo es digital entonces no da asco sino también se ve súper caricaturesco si hay una escena hasta el final en donde como que exageran un poquito con el gore pero nuevamente más que chocarme o como que dejarme en shock dije oye esto parece o sea un cutscene de un videojuego o sea así de mal está nuevamente al igual que con el caso de la edición siento que le hicieron todo de manera apresurada no sé si con un poco presupuesto pero definitivamente de manera apurada para llegar a la fecha de estreno porque claramente tuvieron muchos problemas durante la producción entonces se ve fatal honestamente no entiendo cómo pueden haber sacado un producto de este tipo con un nivel visual y técnico tan malo especialmente cuando se trata de un personaje tan famoso lo cual es una pena porque los efectos prácticos por ejemplo están muy bien no soy un fanático necesariamente del nuevo diseño de Hellboy creo que el Hellboy de romper no sería más agradable pero no hay o sea no me cae la menor duda de que el trabajo de maquillaje está muy bien hecho al igual que algunas de las criaturas prácticas que vemos en los maquillajes que vemos que están muy bien el diseño de producción también es bastante atractivo creo que tiene bastante atmósfera bastante carácter pero todo es arruinado con los efectos digitales que son horribles pero al final del día creo que todos estos errores técnicos tanto de edición como de efectos y todo eso contribuyen a que la película se sienta como un arroz con mango en donde sientes que en vez de estar viendo una historia coherente que se va desarrollando de manera gradual o de manera ordenada mientras uno va viendo la película más bien parece que ha sido improvisada y que está hecha básicamente un montón de escenas que no tienen mucha relación las unas con las otras la película se siente súper inconexa súper desordenada y al final del día es súper confusa y súper incoherente lo cual definitivamente no quieres de una película de superhéroes que se supone debería ser más o menos sencilla o sea no estamos hablando de una película particularmente profunda o compleja no debería ser difícil de entender y no debería ser tan estúpida pero al final del día eso es lo que es precisamente porque se siente que hubo demasiadas voces de repente demasiadas opiniones probablemente en la fase de edición o de postproducción ahora que no estaba el director pues ¿no? y nuevamente es una pena también porque los actores no son malos David Harbour no me llegó a convencer del todo de hecho obviamente prefiero a Ron Perlman pero no me parece que sea un mal Hellboy creo que si le das un mejor guión una mejor historia un mejor director no sé un mejor proyecto Wira podría ser algo muy interesante pero acá no sucede como decía a mí a la Jovovich me gustó bastante como la villana y me gustaría verla en roles similares en películas mejores Ian McShane como siempre es excelente es un actorazo y a pesar de que como decía la relación que tiene con Hellboy no me parece tan bacán como las películas anteriores creo que igual funciona Sasha Lane es bastante carismática pero su acento británico es horrible y Daniel Dae Kim como que trata de hacer lo que puede con un personaje bastante mal desarrollado honestamente y sí honestamente Hellboy no me gustó para nada creo que es la peor película que he visto en lo que va del año a pesar de que no vamos ni a la mitad ni a la mitad del 2019 los efectos especiales son horribles la historia no es nada que ver la edición es fatal lo cual me parece que es el error más grave de la película porque resulta en un producto inconexo incoherente confuso estúpido no tiene ningún sentido honestamente parece que ha sido editada por estudiantes ni siquiera universitarios sino estudiantes de colegios malazo y en general sí honestamente si querían hacer un reboot de la saga porque no les gustaban las películas de Guillermo el Toro porque querían hacer algo más fiel a la fuente de inspiración creo que no les salió para nada yo creo que esta película no la van a disfrutar ni siquiera los fanáticos de hecho creo que no lo han hecho porque le dio muy mal en taquilla así que sí es una pena me hubiera encantado ver un buen producto basado en Hellway igual que las dos películas anteriores por más de que el Toro no esté regreso porque yo voy a hablar con la mente abierta pero ese no es el caso yo a Hellway 2019 lamentablemente le tengo que dar una estrella sobre cinco muchas gracias por ver este video como siempre no dejen de seguir aprovechando ideas en todas las redes sociales en facebook, youtube, twitter, instagram ustedes ya saben y nos vemos en la siguiente chau